Estas partidas quebraron fogosa, quebraron fogosa, quebraron fogosa Oye venga mi gente, esto es como si... Es que me ha extrañado cuando yo jugué, cuando empecé a jugar Esto es cuando tú empiezas a jugar Ocho Bar Pool Es lo mismo mi gente, Ocho Bar Pool es increíble No se pierda esta partida Pero antes si usted quiere obviamente escuchar la mierda que yo digo Pues si usted se queda viendo este video Si usted quiere dale pa'l frente, ve la partida Que el canal fue lento cuando tu, 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 tu Tú, cadena cerca que me estás mirando a archipiélago Empezaste a jugar Ocho Bar Pool Y no me ven que decirme que no Dale pa'l frente si la quieres ver Pero si quieres primero escuchar el intro ¡Prrrrriiii... ¡Y eso! Este es el intro de ahora Y yo sé que tú me vas a preguntar Cangri, ¿por qué tienes estos audífonos? Sí, obviamente tienes el Bluetooth al frente ¿Para qué tienes un Bluetooth en tus audífonos? Si oye, venga Cangri, perdóname que te pregunte ¿Tienes unos audífonos increíbles al frente? ¿Por qué tienes puestos otros audífonos? ¿No es mejor que uno? Bueno mi hermano, bueno, bueno, bueno ¿Qué tú quieres que yo? Estos audífonos yo los he subido anteriormente Lo que pasa es que yo los he subido así Yo los acomodo aquí Y empiezo a decir ¡Un saludo! Y me ven, ¿entienden? No se me ven ¿Pero qué pasa? Yo ya los odio Me costaron casi 100 billetes cuando salieron en el mercado 110 pesos cuando salieron en el mercado Lo digo así porque no es lo mismo tú comprarte algo hoy Y comprarte lo que te compraste Hoy en 20 años ¿Sabes qué te va a costar más barato? Cuando me costaron hace un tiempo atrás Me costaron 100 y pico 100 y pico no lo vuelvo muy bien Pero me costaron 100 y pico Estadounidense El dinerazo Pero ¿Qué pasa? Que obviamente escondo el bluetooth Yo sé que tengo aquí Me encojona tener el bluetooth así Obviamente ya le ha subido Pero imagínate que yo subo un video así Imagínate Un saludo comercial de aquella parte del cangri Esto me va a tener un poco incómodo Porque parece que Vamos a hablar claro Parezco que estoy en la primera guerra mundial Cuando don Pablo le dijo a que Oye vengáis 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 a traerme municiones Estoy un poco tancado Mi hermano Estoy aquí Estoy acorralado Estoy que me cago encima Espérate No te escucho bien ¿Me entiendes? Tú no ves La generación avanza La generación ablanza Nos clava día a diario Día a diario nos van clavando Porque el año que viene Vienen estos mismos audífonos Pero sin esto No los mejores audífonos Pero sin obviamente bluetooth Simplemente que se vean esto así Y tú dices ¡Wow! 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 ¡Los mejores audífonos! Los mismos audífonos Pero sin esta mierda Y te volvieron a cablar Y no tanto eso Con un evento Un aumento Son un poco más caros Pero son mejores Pero yo como lo hago mejor Yo vengo y hago algo Que me motive ¿Qué te parece si hacen ustedes? Cogemos los audífonos Y rompemos esto Lo rompemos de raíz Esta mierda Mira ahí está el cable La ¡Para que mame! ¿Por qué hay que brincar? Y ahora ¡Ave María! ¡Bueno, mi gente! ¡A favor, mi gente! Si no se vea Sin nada más que perder No se olviden suscribirse a mi canal Dale su ¡Bueno, mi gente! Espero que se haya disfrutado En esta partida Así que ¡Vamos allá! La primera partida De la primera partida Cuando tú empezaste a salvar a Chaval Antes de que todo Mi gente Esto simplemente Cuando tú empezaste a salvar a Chaval No voy a jugar de millones No voy a jugar de millones Voy a Obviamente Pro vs Versus Obviamente No Vamos a hablar Claro Vamos a la primera partida Del mundo Obviamente Es Pro vs No Oye La Primera partida Del Cangri 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 No te alteres Vamos a ver Cangri Vamos a ver Con Calva Mi gente Esto es cuando tú empezaste a salvar a Chaval Ocho al Pool La Primera partida Del Cangri De los Cangri Vamos a ver Esta persona es De Vamos a ver Vamos a ver Su perfil Vamos a ver Su perfil De Tienen 4 billones Cuando Mira Y abandonó Tu sabes por qué Abandonó Esta persona Vio el Cangri Y dijo No Yo por ahí No paso Antes que tú Mi gente Voy a explicarles algo Vamos a ver Otra más Pero antes de jugar Otra Vamos a ponerlo aquí Antes de jugar Otra Mi gente Antes de jugar Otra Yo voy a ser claro Esto es cuando tú empezaste Esa bola Ocho al Pool Dime Que esto no te ha pasado Y si esto te ha pasado Compártelo Y dale un like Así que Vamos allá La primera partida Así que vamos Vamos a ver Si ahora Si nos sale Vamos a ver Si nos sale Mi gente Del Cangri De los Cangri Y Dale para el piso Bueno Estamos jugando con Pegar Vamos a ver Si sacamos nosotros Y saca De A ver Cómo es esto Vamos a ver Ya sacó Ya sacó Con Calmin Mi gente Les voy a decir algo Esto es cuando Cuando tú empezaste Que esto no te ha pasado A ti Cuando tú empezaste A jugar el show al pool Yo Yo por lo menos Cuando yo empecé A jugar el show al pool Yo no hacía eso Fíjate Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo se sale Para esta persona Con calma Con calma Parece que ha hecho Mayor Fíjate Si ha hecho mayores Oh Wow Ah no Ah no Esta persona Espérate Esta persona Duerme aquí en Londres Ay Vende Eso fue un chivito Que le salió Eso fue un chivito Eso fue un chivito Tú no sabes Cómo agregar Aquí a esto Fíjate Le quise Hace así Para sacarle el 8 Fíjate Mi gente Yo siempre he dicho Yo me acuerdo Cuando yo jugué Estas primeras partidas En 8 para el pool Esto para mí Es como Es que Esto para mí Es tan fácil Ahí Esto para mí Es como Si fuese tan fácil Ahí está Hay que pensar En el 4 Fíjate Aunque tú crees Que sea fácil Hay que pensar En el 4 Porque aunque tú veas Que aunque esté fácil Hay que obviamente Pensar en el 4 Porque no es que sea Una pesa Y ¡Pum! ¡Táquete! Es un profesional Vamos a ver Con calma Vamos a ver Ahí ¡Tac! Fíjate Hay que pensar En el 4 Fíjate Esto está fácil Esto está fácil Pero fíjate No lo voy a matar Una oportunidad Una oportunidad Y un poquito Para atrás ¡Tú! Le pongo una oportunidad Le pongo una oportunidad Un corazoncito Para no te digas ¡Aquí! Vamos a ver Si tú abandonas ¡Abandonas! 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 Como dice Anuel Real hasta la muerte Una vieja De Estados Unidos Crémilo Que no abandona Vamos a darle una oportunidad Dale una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad No la voy a echar Vamos a aportinar Vamos a aportinar Vamos a aportinar Vamos a aportinar Una oportunidad Ahí está Dale, dale Corazoncita Para que te motive Dale, dale Echa el 14 con el 9 Acuérdate No, no, no ¿Qué haces? No No Ay, Dios mío Es que yo me acuerdo Cuando yo iba a ocho Valpurnito A labio Era así también Es que pues ahora Si un pro Tú sabes Tú supiste Manín Cangarrí Cangarrí Cuando lo aplastás Dale pa'l Piso Y si me quedé Tartadeando Pensé que se iba a escarchar Con calma Ay, ay, ay Me acuerdo Cuando gané mis 10 Pesitos Y yo bien contento Y yo bien contento Pero vamos a subir la apuesta Vamos a subir la apuesta Me acuerdo Cuando yo jugué Me demusco Me demusco Me acuerdo Usted no se acuerda Por lo menos Los que son pros ya Usted no se acuerda Cuando ya jugaron Demusco Como que eran Ya tengo 1500 pesitos Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Y cuando sacaban Ustedes Es más Es más Dos momores Este saque Que está aquí Yo ya lo sabía Pero antes Yo sacaba antes Cuando yo empecé Así Cuando yo empecé Era así Mi saque Era mi saque Wow Era mi saque preferido Miente Esa era mi saque preferido Yo no quería cuenta Con ese saque Y yo contradicía Sin piquete ni nada Yo me acuerdo Es como Sin piquete ni nada Yo me acuerdo Que yo hacía así Sin piquete ni nada Yo tiraba Y sin piquete Ah ya Lo que se ve así Y hacía así con el teléfono Ahí está Es heavy Wow Y antes yo no usaba Ni el teléfono Para girarlo Antes yo hacía así Sin piquete ni nada Ni pensé Lo que estaba haciendo Pero Cuando yo empecé A jugar con un pro Me día El 4 Chequete eso Chequese en el 4 Chequese en el 4 A ver A ver si lo echamos A ver si lo echamos A ver si lo echamos El 4 ¡Diantre! ¡Wow! Ahí empecé Yo a jugar Yo dije Yo voy a ser bueno Vamos a ver si echamos el 6 Y yo dije Ay si cumplió el teléfono Yo puse un pro Mira Si cumplió el teléfono Se ve Y yo dije Tengo un hacker Tengo un hacker Yo dije en mi mente ¡Wow! Si cumplió el teléfono Nadie sabe eso ¡Eh! ¡Ten fe! ¡Tin! Ahí empecé yo ¡Eh! ¡Eh! Cuando hay que jugar Tú sabes Jugarse a la fría Yo dije ¿Qué es el canje? Pues usaste el piquete Para atrás Eso tú lo sabías ¿Eh? En fe Tú lo supiste Con piquete para atrás Medio pocillo Para que quede detrás Del 5 Aquí yo tengo Que usar El Leosamente Los pro Los pro Profesional Por eso lo hicieron Pro Pero amigo Pues iba a ir Para que quede detrás Del 5 Ahí Tú Esto Yo antes No lo sabía hacer Ahí Echamos el 5 Un piquete para atrás A ver si queden cortos Antes yo no sabía hacer esto Antes yo no sabía hacer esto ¡Eh! Lo que pasa Es que la persona Pensó ¡Tin! Que yo era un no No Esto antes Miente Yo no lo sabía hacer Ahí 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 ¡Yay! ¡Ay, ñe, ñe! ¡Tú, quedi! ¡Me lo pudo al piso! ¡Para que mame! Antes yo no sabía hacer Me acuerdo Nada ¡No me haces estos pesitos! Antes no te sacaban Un peso Ahora sí Ahora te sacan La vida Vamos a ver Y me acuerdo Cuando yo jugué Por primera vez ¡Wow! Yo tengo 500 pesos Yo tengo 500 pesos Me acuerdo cuando yo jugué De 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 Las Vegas Obviamente mi gente Usted no se acuerda Cuando jugaron De Las Vegas Usted no se acuerda Cuando jugaron De Las Vegas Que por primera vez Tu dijiste ¡Wow! De Las Vegas ¿Y tú Y tú sentías Esa adrenalina Esa adrenalina Por dentro Y tú la sentías Tú decías ¡Wow! Esto es increíble! ¡De Estados Unidos Esta persona Tiene 7 puntos Millones Original Una persona Original Original Supuestamente Vamos a ver Y me acuerdo Cuando yo jugué Estas partidas Tan fácil Ahí 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 Tac Ah No No hagas eso Ese es el problema Que yo cuando jugaba Así ya Tienes 3 No Para que esta persona Ya parece que jugaba Un montón de veces aquí Pero tú te imaginas Jugando de 10 millones Y yo no Yo hago esto Con el teléfono Ahí Lo mío bien Ahí está bien ¡Toc! ¡Oh! Ten fe Son 10 mil pesos ¡Dacho! Yo después le voy a contar Una historia Papá Hombre A ver si esto se ve Ahí está bien Es que ella sí Pro, eh No es lo mismo No es lo mismo Cuando ella tú eres un pro Un pro Significa Profesional El once Chequense eso Chequense Con piquete para atrás Con piquete para atrás Poco, poco No tanto Piquete para atrás Poco ahí Ahí ¡Toc! ¡Ave María! Y le echamos obviamente El nueve Suavecito Siempre que tenés uno suavecito Ahí ¡Toc! Cuando eras un pro Papi lo tienes Acho Lo tienes Todo mi hermano Cuando eras un pro Una partida de 10 De 10 mil pesos Para ti Es como Es como ser millonario En la vida real Que 20 o 500 mil pesos Para ti No hay que hacer nada Te salgas de 50 Y el canguerri De los canguerri Cuando la No la va el piso Abandonado Abandonado Oye, oye, oye No abandones caballero No abandones Ahí está Para que mames Y me acuerdo Cuando yo subía de dinero Y decía ¡Un millón! Tengo un millón Me han puesto Yo perdí de 500 millones Voy a jugar Voy a jugar de un millón Y uno Y uno bien tonto Pierde uno de 2.500 Y juega Lo único que tiene en la vida Está bien Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Y quién saca? ¡Ay, mamá! Yo cuando saqué Y yo antes Decía de un millón Estoy jugando Con una persona Pa' mi tiempo Pa' mi tiempo Estoy jugando Con una persona Bien poderosa Bien Bien Poderosa Pa' mi tiempo Estoy diciendo Cuando yo Por primera vez Hago de un millón Yo decía Que antes Esta persona Es bien Poderosa Yo decía Porque cuando Cuando voy Ante tú no sabes Cuarto Dice Y antes Esta persona Es bien Poderosa Es que Vamos a verlo Claro Y ella decía Pégate Vamos a echarle Vamos a echarle Esto ¿Sí? Es que no me acuerdo bien Pero es que ella Si bien probé Por eso no me acuerdo bien Tengo el 5 Y tengo el 1 Tengo el 1 ahí Por si acaso Tengo el 1 Tengo el 1 en el medio Ahí Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Todavía Todavía Me acuerdo Ahí Tú Tít ¡Oh! María Bueno Bien Dicimos A por primera Y me acuerdo Cuando decía La bola blanca Cuando tú Eras con piquete Para atrás La bola blanca La bola Se va para atrás Porque si no Lo sabías Tú Es que yo Cuando juego Brigo Ni dos Ocho Que me acuerdo Ocho Nunca se va a olvidar Estos tiros Nunca se va a olvidar Esto Ay no 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 Y esto No me ha pasado Que tú Esto no se acuerda Y te crees Que me Que huele La madre Ahí está Y el Cangrida Cangrilla Siempre Dició Me acuerdo Cuando ella decía Eje Y lo hacemos El 4 Y lo hacemos El 8 Y Dale para el picha Antena Dale para el picha Antena Me acuerdo De los pideitos De esos viejitos Y yo decía Dale para el picha Y dale para el picha Vamos a la última De 500 mil Vamos a la de 500 mil Me acuerdo De Toronto Es mamuta Ella corta Ella corta Dale a corta Las mejores partidas Mías eran De ella corta Mi gente Las mejores partidas Mías eran De ella corta Y saca A él Él cuando Obviamente Me acuerdo Es más Le puedo contar Una historia Fíjate Le iba a contar Una historia Me acuerdo Cuando la historia Mía Le voy a contar Una historia Me acuerdo Cuando yo tenía Esto fue hace Espera Te llamamos Supongo Tres retras Tres retras Paredoras Seucia De Seucia Muy bien Fíjate Me acuerdo Cuando yo tenía Como Me acuerdo Eran Ocho años Atrás Yo tengo Ya tantos años Eso que Me imagino yo Lo que eran Tan tan En el 2000 ¿Qué? Vamos a suponer No podía hacer eso Fíjate La persona Está jugando Mal Porque está jugando Bien duro Y además No puede hacer eso ¿Qué hace? Me acuerdo Estamos en el 2020 Eso fue en el 2012 Cuando empezó El juego A existir En la vida Real Me acuerdo Cuando yo tenía A mí No, no hagas eso ¿Qué estás haciendo? Estás tirando Y duro Papito Me conté la historia No tires duro Me acuerdo Cuando tenía 12 años Que cogí Antes Le decía El horario extendido En la escuela Le decían Horario extendido No sé En su país Por lo menos No sé si en su país Horario Antes de todo Horario extendido Era como Tú sabes Cuando tú te quedas Una hora extra En la escuela Que te regalaba Antes te regalaba Una tablet Una tablet De mierda Para hablarlo así Y tú ¡Wow, mami! Ahí va Es Medio del pelir ¡Ja! Y me regalaron Una tablet Ay, espera No, no, no No, no Papi ¿Qué es eso? No tendré Ay, sí Ay, no Me acuerdo Cuando me regalaron Una tablet Y empecé A jugar Hace ocho años Atrás Yo dije ¡Wow! Perdí una de 50 mil Mi gente Y esa tablet Ha corrió millas Porque le di Contra el piso Bueno, mi gente Perdón insistir Así es porque Deben Te tengo que pensar Vamos a una oportunidad Al hombre Porque tú sabes Que nosotros Pregamos Mi gente Antes que todo Le di una oportunidad Pues para decirle Yo tenía una tablet Antes Antes yo tenía una tablet Que práctica Prácticamente Nosotros Pregamos Y cuando yo tenía Esa tablet No me concentro No me concentro ¿Qué es eso? No Cuando yo tenía Esa tablet Yo perdí De 50 mil Y le ha dado Escúchame bien Le ha dado Una clase Reventazo A tablet Ay papá No Caballero Mira ¿Tú te crees? Un pro Un pro Con piquete Para atrás Con piquete Para atrás Con piquete Para atrás Le doy para ir Sacó el ocho Que se queden secos Ahí Se queden secos Con piquete Para atrás Mínima cosa Ahí No 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 Ahí Echame la esquina En la esquinita Ahí Bien Chévere Queda Atrás El ocho Si lo echamos aquí Queda Atrás El ocho Ahí Con calma No lo puedo Contar Bien Pero después Yo lo cuento Bien Cuando Le doy Salud Y ¡Tú! ¡Ave María! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el cangrí! ¡Ay, los cangrí! Bueno, mierda Hasta aquí voy a llegar Y no se pierde Voy a dar el saludo Hoy voy a dar el saludo Ahí Un video para los hoy Ahí ¡Tú! ¡Dale para el piso! ¡Buenamente, Simo! ¡A fuego! Ya tú sabes Tú supiste, mani El primer saludo saludo Para Luis Carripa El segundo saludo Para Benjamín Aranda El tercer saludo Para Pero Para Santiago Espérate Domínguez Tienes que entender El cangrí Espérate Vamos a agregar Santiago Domínguez Me encanta Ese apellido Domínguez Del cangrí Y el tercer saludo Para Santiago Álvarez El cuarto saludo Para Me dijo Fíjate Me gustó Como me dijo Hola, papá Apareciste Ya se extrañaba Cangrí Pensé que obviamente Te habías Apusilado Dice Saludos A la población Del cangrí Aquí de parte Del cangrí Se llama De Maestro Oye Cangrí Para la aproximada Llamé Tu Nombre Para yo Poder Entendéis Mejor Y el próximo saludo Para Iván Lozano Aquí de parte Del cangrí Y el próximo saludo Para José Ocho No sé Si algún día Oye José Tú Tienes Obviamente Tú tienes Un mundo Creo que algún día Yo te saludé Pero te vuelvo A saludar Se llama José Ocho Al pulmiri Oye De parte del cangrí Y el precio Para Celeste Escobar Y te saludo Porque te llamas Escobar Y cuando Se llama Escobar Yo Me pongo Mal Así que Celeste De parte Del cangrí Y el precio El próximo saludo Para Júper Júper Sandy Júper Sandy Aquí de parte Del cangrí El próximo Para Vigo Frank Vigo Frank De parte Del cangrí Y el próximo Saludo Para Hugo Javier Javier Gracias por Felicitarme Por esos 60.000 Suscriptores Gracias a ti Javier Y muchas Personas Más Es porque Estoy aquí Jodiéndome Los cojones Que te crees Que todo Es de gratis Hasta el anuncio Te cobra El próximo Saludo Para Juan Pablos De parte Del cangrí Y el próximo Saludo Para Daniel El próximo Saludo Para Mayra Melgar Oye Mayra Melgar De parte Del cangrí Para Que Pregues Y el próximo Saludo Para Esto Es lo Que a veces Me apetece Y me Incurece Un poco Porque a veces No ponen El nombre Pero dices Saludame Cangri Haces Buenos Videos Tienes Un gran Futuro No Todos Los Youtubers Tienen Esa Carisma Que Mires Este Gilipollas Me ha Encantado Como Me comentó Pero No sé Su nombre Me imagino Que se llama Zabaj 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 De parte Del cangrí Y el próximo Obviamente Se va Para Para Ronaldito Oye Ronaldito Perdóname Pero no tengo Facebook Usupita Maní Que aquí Hasta aquí Se acabó El cangrí Brrrr